Hola chicos, esta es la rifa que tanto esperaban, el foro y la firma de autógrafo de Mauchalcón. La dinámica va a ser, le vamos a dar clic a la tóngula, los primeros tres ganadores se llevan una foto de Mauchalcón con su firma y el cuarto ganador se lleva el foro más la firma de autógrafo. Listo, le damos... 14, 21, 9, 22 Bueno, esos son los ganadores, les confirmaremos en comentarios los nombres de los participantes ganadores.